hola amigos bienvenidos a matizar gracias a dios un día más con ustedes espero todos se encuentren muy bien en esta oportunidad quiero compartirles este hermoso proyecto la virgen del carmen decorada en técnicas mixtas no se pierdan nada este vídeo y acompáñenme hasta el final lo primero que tengo es una pieza de la virgen del carmen en resina ella tiene 30 centímetros de alta es una pieza muy bien terminada aquí en colombia la resina la trabajan muy bien no hay que hacerle casi nada en algunas ocasiones se pule con la lija pero esta pieza como la pueden ver está muy bien elaborada ustedes pueden trabajar este proyecto ya sea en una pieza en resina o en una pieza en yeso también se puede ya va al gusto de cada quien entonces vamos a trabajar sobre ella lo primero que voy a hacer voy a aplicar acrílico color piel en el rostro de la virgen y del niño en sus manos y en sus pies tengo también un pincel plano número 2 y vamos a empezar a aplicar este pincel es un pincel de cerdas suaves me gusta trabajar con ellos para que al momento de pintar sus rostros no queden con marcas algo que es muy importante es trabajar con muy buenos acrílicos que tengan un buen cubrimiento para que los trabajos nos queden mejor es muy importante que siempre que vayamos a comprar una pieza para pintar ver muy bien sus rostros que estén muy bien definidos y que reflejen una ternura como lo es lo que refleja el rostro de la santísima virgen maría y el rostro del niño jesús amigos los invito a que se suscriban al canal a que me regalen un like me dejen sus comentarios son muy importantes para mí y compartan este proyecto con sus amigos para llegar a más personas y puedan realizar este hermoso proyecto ya ha quedado la virgen así en esta forma ya terminé de pintar sus manos los pies del niño y sus pies ahora voy a pintar su vestido tengo por acá acrílico café y voy a empezar a poner en la parte de adelante de su vestido voy a aplicar una capa y voy a dejar secar y aplicó otra si es necesario sobre la aparición de la virgen del carmen fue el 16 de julio de 1251 cuando la imagen de la virgen del carmen se le aparece al superior general de la orden de nuestra señora del monte carmelo los carmelitas a san simón esto y le entrega un escapulario prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevase los carmelitas han sido conocidos por su profunda devoción a la santísima virgen ellos interpretaron la nube de la visión de elías primero de reyes 18 44 como un símbolo de la virgen maría inmaculada ya en el siglo octavo cinco siglos antes de la proclamación del dogma el misal carmelita contenía una misa para la inmaculada concepción acá ya estoy terminando de pintar la segunda capa que puse en su vestido ya nos ha quedado así en esta forma ella tiene en la parte de adelante un grabado que son las flores de acanto que tiene y también aproveché de una vez para pintar los escapularios el que lleva la virgen y el que lleva al niño jesús los creyentes honramos a la virgen del carmen llevando su escapulario el vestido que ella nos dio para llevar sobre nuestro pecho y espalda el vestido es parte del que lo lleva la virgen del carmen escogió este vestido para sus hijos el vestido es ella de ella se viste el que se lo pone el vestido cubre la desnudez la del cuerpo y la del alma a la virgen santísima le interesan ambas por igual le encanta ver bien vestidos a sus hijos el escapulario es la memoria de su amor y de su amistad ahora con acrílico rosa ultra metalizado voy a pintar el vestido del niño jesús este acrílico tiene un muy buen cubrimiento el color es espectacular al secar resalta muy bien su color y queda muy bonito amigos al final les dejo el enlace de los vídeos que tengo en el canal en diferentes técnicas con diferentes advocaciones de la virgen tengo de la virgen de guadalupe de la medalla milagrosa y de la virgen de fatiga para que pasen a verlos y no se pierdan nada de estas hermosas técnicas según la congregación para el culto divino de la santa sede el escapulario del carmen es un signo exterior de la relación especial filial y confiada que se establece entre la virgen reina y madre del carmelo y los devotos que se confían a ella con total entrega y recurren con toda confianza a su intersección como pueden ver su vestido resalta bastante ha quedado muy bonito ahora voy a poner el color café en sus cabellos sigo utilizando el mismo pincel número 2 el pincel suave plan para pintar las partes pequeñas y profundas me gusta ayudarme con un pincel más pequeño debemos buscar la mejor forma para terminar nuestros trabajos hay muchas personas que pintan con un mismo pincel todas las piezas pero nosotros podemos ayudarnos y recurrir a otros pinceles mucho más pequeños los marineros antes de la edad de la electrónica dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano de aquí la analogía con la virgen maría que como estrella del mar nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es cristo ella es patrona del mar es patrona de las fuerzas armadas en varios países del mundo incluyendo mi país colombia es patrona de la armada de los marineros de los carabineros de la policía nacional y el ejército aquí en colombia también es patrona de todos los conductores es importante cuidar muy bien nuestros pinceles para que no duren por mucho tiempo y no tener que estar comprando pinceles para el cuidado de nuestros pinceles yo retiro el exceso de suciedad los restos de pintura los lavo con agua y jabón voy frotando con los dedos muy suavemente para limpiar muy bien las cerdas del pincel y luego los enjuago con bastante agua hasta que ya queden limpios luego con mis dedos les pongo un poco de acondicionador del cabello a cada pincel en sus cerdas y lo dejo actuar por 5 minutos y nuevamente los lavo y los pongo a secar sobre una tela en forma horizontal acostados o encima de una toalla de cocina y no se deben dejar sumergidos en agua porque se nos van a dañar ya nos ha quedado así en esta forma ya está seco sus cabellos ahora vamos a aplicar acrílico oro de 24 vamos a resaltar la parte de adelante de su vestido con el mismo pincel voy a tomar un poco del acrílico oro de 24 y voy a descargar en técnica de brocha seca y voy a pasar por el grabado de su vestido que son las hojas de acá voy a ir pasando varias veces hasta que quede muy bien resaltado estas imágenes son muy bonitas para regalar como obsequio ya sea para cualquier evento para el día de la madre se pueden hacer pequeñas como recordatorios en una primera comunión en alguna fecha especial y podemos también hacer emprendimiento con ellas también voy a resaltar algunas partes del escapulario que lleva la virgen y el niño jesús y voy a poner un poco en sus cabellos también en técnica de brocha seca y y y y y y ahora voy a pasar a pintar sus ojos con un pincel liner y acrílico y acrílico blanco voy a aplicar como siempre en la base de sus ojos y voy a dejar secar y 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 ahora voy a pasar a seguir pintando los ojos del niño y de la santísima virgen maría tomo color azul primario acrílico y con mi pincel liner voy a hacer las pupilas del niño jesús y las pupilas de la vida y 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 con acrílico blanco voy a poner dos puntos de luz en cada ojo y ya han quedado sus ojos así en esta forma ya pinté también sus cejas y han quedado así ahora voy a poner acrílico rosado sobre sus labios y utilizando mi pincel liner y ya han quedado pintados sus labios ahora voy a proceder a decorar la parte de abajo tengo por acá servilleta de esta con flores y voy a rasgar voy a sacar varios ramilletes para poner en la parte de abajo donde va parada la beca es importante rasgar la servilleta con los dedos para que ella se incorpore de una mejor forma a la pieza a esta servilleta ya le quité las capas sobrantes y está lista para pegarla yo saqué tres ramilletes para distribuirlos a los pies de la virgen tomo pegante para servilleta aplico un poco y fijo mi servilleta ahí en esa parte voy buscando colocarla donde me quede mejor donde se vea bien bonita y bien distribuida la voy pegando y también voy aplicando sobre ella más pegamento para servilleta muy suavemente pasando mi pincel por encima teniendo la precaución de que no se me vaya a romper estas vírgenes pueden ir decoradas en los colores tradicionales pero es al gusto de cada uno de ustedes como les he dicho este canal está únicamente para aportar ideas ustedes hacen el resto cada uno tiene una creatividad diferente y pueden crear muchas cosas a partir de esta idea estas vírgenes se venden muy bien en el mercado tienen muy buena salida y además de ayudarnos para mantener nuestra mente ocupada y distraernos también nos ayudan y nos aportan para obtener muy buenos ingresos para ayudar en nuestra casa amigos quiero agradecerles por su apoyo por compartir estos vídeos con sus amigos sin ustedes este canal no fuera posible muchas gracias por todo su cariño por todo su amor y si Dios lo permite seguiré subiendo estos tutoriales esperando les sean de mucha utilidad a cada uno de ustedes y para todos aquellos que aún no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban a que me regalen un like y me dejen sus comentarios que son muy importantes para mí y compartan este vídeo con sus amigos para que muchas más personas puedan realizar estos proyectos y ya nos ha quedado así en esta forma ahora en este momento podemos poner un barniz al agua una laca mate para proteger toda la pieza ya dejé secar muy bien mi pieza tengo un pedazo de tela dorado con lentejuelas voy a sacar de ahí su manto y voy a empezar a pegar con silicona caliente empiezo a pegar desde la base de su corona y voy bajando voy acomodando también y voy haciendo algunos prenses en las partes que necesite hacerlo como por ejemplo en esta parte que tengo que acomodar muy bien mi tela para que se vea bien su rostro entonces voy alando hacia arriba y voy doblando hacia adentro voy dándole la forma por todo el contorno entonces voy alando acomodando pegando como yo les digo siempre las cosas se pueden hacer son de cuidado de paciencia para obtener buenos resultados al menos mientras tenemos la experiencia de hacerlo un poco más rápido pero todo queda muy bien teniendo paciencia relajándonos y disfrutando del trabajo que hacemos siempre pegando con mucho cuidado de no irnos a quemar y me voy ayudando con las tijeras y sigo acomodando busco la mejor forma para seguir trabajando recuesto recuesto mi pieza sobre una tela y sigo pegando su manto por todo el contorno y sigo pegando su manto y sigo pegando su manto al menos saludo y sigo pegando su manto por todo el contorno acá miro y distribuyo muy bien mi tela pongo silicona y sigo pegando vuelvo a la parte de arriba y continúo con mi trabajo en esta parte hago un doblez y continúo pegando le voy dando la forma a mi tela por donde la voy pasando para dejar descubierto su rostro entonces voy haciendo un prensa hacia adentro acomodando toda mi tela por el rededor si ustedes quieren lo pegan así o pueden dejar suelto su manto hasta el piso ustedes pueden utilizar la silicona fría yo por el tiempo lo hago de esta forma en la parte de abajo hago lo mismo y voy poniendo puntos de silicona para hacer algunos prensas y darle forma a su manto corto también el excedente que tenga que cortar y continúo una vez pegado el manto sigo recortando el excedente fijándome muy bien en el borde hasta donde llega el manto una vez pegado el manto sigo recortando el excedente fijándome muy bien en el borde hasta donde llega el manto y ya nos quedaría así aquí en esta parte le acomodé muy bien para que se viera el escapulario y acá en la parte de atrás también hice unos prensas tengo también este encaje dorado de un centímetro de ancho para poner por todo el borde de su manto y voy a empezar en la parte de atrás pongo silicona y pego voy tapando las uniones amigos los invito a que se suscriban al canal a que me regalen un like me dejen sus comentarios son muy importantes para mí y compartan este proyecto con sus amigos para llegar a más personas y puedan realizar este hermoso proyecto amigos yo los invito a que se animen a realizar este trabajo realmente es algo muy fácil es un trabajo sobre todo hecho con nuestras propias manos con todo el amor del mundo con mucha dedicación y puede ser también un hermoso detalle para regalar o como a modo de emprendimiento en esta parte hago lo mismo y acomodo mi pieza pego y recorto y ya ha quedado así tengo mi pieza adelantada ya le pegué al niño estas perlitas pequeñas en su cuello y en las mangas y en la parte de abajo de su vestido tengo también esta media perla para pegar en la base por todo su contorno con pegamento fuerte o de contacto aplico un poco y voy pegando por todo el contorno voy a dejar secar muy bien este pegante para que no se me desprendan las perlas y espero amigos que este vídeo haya sido de su agrado que les sea de mucha utilidad que se suscriban a mi canal me regalen un like me dejen sus comentarios que son muy importantes para mí y compartan este proyecto con sus amigos para llegar a más personas para que puedan realizar este proyecto y así amigos ha quedado la virgen del carmen en resina decorada en técnicas mixtas y no olviden amigos que esto es arte hecho a mano con todo el amor bendiciones y